Eddie Fleischmann destrozó a la selección peruana, a Carlos Zambrano y a Jorge Fossati tras la dura goleada de Brasil. Imperdible análisis. Bienvenidos a un vídeo más de Gol Viral. Arrancamos con toda la info mis amigos peloteros. Cartagena y su conclusión de la goleada ante Brasil. El árbitro comenzó a cobrarles faltas mínimas. Luego de la goleada sufrida de Perú ante Brasil por 4-0 en las eliminatorias 2026, Wilder Cartagena dio sus impresiones sobre el trámite del partido y el papel del árbitro en la arena manega rincha. Aunque la selección peruana llegó con los mejores ánimos a Brasilia en busca de dar el golpe de visitante, impulsado por la victoria ante Uruguay 1-0, Brasil apagó toda ilusión. Dos penales a favor de la canariña, convertidos por Rafinha Doblete, un golazo de tijera de Andreas Pereira y otro de Luis Enrique fueron las estocadas de la verde amarela en una baja presentación de la bicolor, en el cierre de la fecha 10 de las eliminatorias 2026. Y luego de la dolorosa derrota en el estadio arena manega rincha, Wilder Cartagena dio sus impresiones sobre el trámite del partido, lo que significó el primer gol, los penales a favor de Brasil y la actuación del árbitro Esteban Ostojic. El volante de contención del Orlando City no tuvo tampoco su mejor presentación en Brasilia. Estábamos haciendo un buen partido, con el 1-0 aún estábamos en partido. El segundo penal le dio mucha confianza a ellos y a nosotros nos acható un poco, no pudimos salir y como consecuencia llegaron dos goles más. Queda una sensación fea, pero creo que el equipo, dentro de todo, corrió, metió, por cosas de la vida ellos abrieron el resultado de penal y se complicó todo. No habían tenido ni una clara hasta ahí, dijo en Movistar Deportes. Por otro lado, se refirió a la actuación del árbitro Ostojic y sus decisiones que para él terminaron desencajando al equipo. Cartagena comentó que el juez principal uruguayo, de alguna u otra manera, inclinó la cancha con algunas acciones como los penales y faltas mínimas en contra de la bicolor. No solo el penal, el árbitro creo que comenzó a cobrarles las mínimas para ellos, quieras o no, eso te va metiendo. Ya está, nos queda seguir, el grupo igual hizo un buen partido. Creo que Brasil la tuvo muy complicada hoy con Perú, después los goles le llegaron y nos pudieron ganar por ese resultado, que no lo merecíamos, finalizó Cartagena. Lo que se les viene a Perú. El próximo partido de Perú será ante Chile en el Estadio Nacional de Lima, por la jornada 11 de las eliminatorias al Mundial 2026. El compromiso está programado para jugarse el viernes 15 de noviembre desde las 8.30 pm, en el horario de Perú, Ecuador y Colombia. Será un apasionante clásico del Pacífico. Ambas selecciones necesitan los puntos para seguir luchando por el cupo al repechaje. Llegó el primer gol de Brasil y se acabó el partido. No hubo más competencia, a eso me refiero cuando digo se acabó el partido. Se acabó la competencia en el partido. Brasil jugó a voluntad y terminó estructurando un 4-0 que pudo ser inclusive más abultado. Y además perdió la selección peruana la posibilidad de contar con Galese y con Brian Reina en noviembre en el partido ante Chile. Esto creo que no nos llama la atención la derrota, pero sí duele lo abultado de la derrota, pero Aldo, de alguna forma cuando comentamos que Perú no tiene plan B, que para Jorge Fosati la prioridad es no recibir goles y una vez que recibe un gol no tiene propuesta de juego para intentar buscar un empate, se basa en el pelotazo, se basa en lo previsible, se basa en la intención de uno contra uno, de resolver en una acción individual o de tirar un centro al área, casi por compromiso, casi por desprenderse de la pelota y no porque haya algo preparado, automatizado, que funcione. Creo que hoy, si bien con Uruguay, encontramos en el temperamento la posibilidad de aguantar el 0 y marcar un gol sobre el final, hoy creo que Brasil nos volvió a desnudar con todos los defectos defensivos que a veces no se nota cuando uno defiende con 8 o con 9 jugadores. Nos hicieron el primer gol de penal, Perú tuvo que salir, se perdió el equilibrio y los espacios fueron pues un festín, fueron un picnic para la selección brasileña. No sé si decir si era mejor que gane Paraguay para que Venezuela se frene, pero Paraguay mientras tanto se acerca a zona de clasificación. Yo creo que siempre es mejor que nuestros rivales directos empaten entre sí porque distribuyen solo dos puntos. Cuando hay un triunfo se distribuyen tres puntos, por una cuestión de aritmética elemental. Pero bueno, hablando de la selección peruana, se ratificó lo que hemos comentado tantas veces, el 3-5-2 le ha dado al técnico Posati la posibilidad de priorizar que no le hagan goles, pero recibe el primer gol y después no tiene respuesta. No hay manejo de la pelota, no hay administración del juego. Hoy, por ejemplo, yo noté claramente cómo Brasil buscaba por un lado, si no podía entrar, la pelota regresaba a la mitad de la cancha, a los centrales y al arquero. Para invitar a Perú a salir y volver a iniciar la circulación de la pelota y encontrar espacios. Y Perú cayó en la trampa siempre. Estuvo prácticamente jugando al gato y al ratón, persiguiendo la pelota en todos los sectores del campo durante casi los 90 minutos. Entonces, creo que este partido es un partido que desnuda las limitaciones de Perú y nos pone en nuestra real dimensión. ¿Y por qué lo digo? Porque alguien por ahí con justicia me va a decir, oye, pero ¿por qué no dijiste eso cuando le ganó Uruguay? Porque el resultado respaldaba lo que había sucedido en el campo. Pero cuando nosotros notamos que un equipo quiere salir del penúltimo lugar de la tabla y para ello necesita ganar, sumar de a tres, estar en condiciones de proponer algo, en partidos como el de hoy nos damos cuenta que Perú no tiene cómo proponer nada. Y entonces se le puede dar un partido como ante Uruguay, se le puede dar un cero a cero como fue en Asunción cuando todavía dirigía Juan Reynoso, pero inclusive ustedes dicen a Chile hay que ganarle de local. Y con todo lo limitado que es Chile, me parece que va a ser una tarea durísima poderle ganar. Se acabó el partido, efectivamente. Nos hacen el gol y se acabó el partido. Ahora, actuaciones individuales. Lo hicimos luego del partido Perú-Uruguay. ¿Cómo calificamos, o sea, cuánto podía haber hecho Pedro Galese en dos jugadas de penal que le daban una ventaja a Brasil? Creo que en el tercer gol es poco lo que puede hacer. La forma como se resuelve el cuarto, lo mismo. Creo que hoy notamos que sí, el cero a cero que nos permite tener a Araujo, Zambrano, Calens, bien clavados en su posición, con los dos carrileros bien ubicados en marca, con hasta dos volantes centrales por delante de la línea de tres, nos hace ser compactos. Pero tratar de ir a disputar a la mitad de la cancha, adelantar las líneas, ceder espacios, nos muestra como un equipo frágil. Hoy, los que dijeron tremenda categoría que tiene Carlos Zambrano, tienen que admitir que cuando cae en la impotencia se le suelta la cadena. El segundo penal es un penal por imprudencia, es un penal por exceso de vehemencia en la acción. Estás dentro del área, tú no puedes ir a cruzar al rival con esa vehemencia. Vimos a una víncula muy flojo, muy venido a menos con respecto a lo que rinde en boca. Vimos a un Cartagena que no es el mismo de la Copa América. Es más, cuando entró Oliver Sone, a mí me gustó más Oliver Sone que lo que había hecho Cartagena en esa posición. Lo que digo es, ¿será que seguimos sin tener un equipo? ¿Será que el once que teníamos, Brasil nos deduna y nos dice, no, ese no es tu once. Todavía no has encontrado tu once. ¿Cómo hacer ahora? Porque tomando lo que dice Aldo, miremos hacia adelante, ya. Lo de Brasil era esperable. No tan contundente, no tan doloroso. Uno dice, bueno, si vas a poner un equipo donde ocho están de la mitad de la cancha o de la pelota para atrás, además del arquero, no deberían hacerte cuatro. Pero ya está. Golió Brasil, es Brasil, era local, tenía que recuperarse frente a su público, vuelta de página. Todos, no solo analicen el resultado, sino el juego. Y contra Uruguay hubo muchos fallos. Por eso, por la mañana nos comentaban y ahora qué van a decir y ahora pídanle disculpas a Fossati. No, un resultado, un partido no va a cambiar el concepto que tenemos de un comando técnico. En ningún caso. Ni este partido de hoy hace peor la tarea y el trabajo que venía haciendo Fossati en la selección y el rendimiento del plantel, ni el triunfo con Uruguay lo hizo mucho mejor. Sigue siendo el mismo equipo que tiene fragilidad, que tiene algunos picos, que tiene momentos, chispazos, pero que fundamentalmente si no logra retener el cero en el arco propio, está muerto. Hoy Paraguay le levanta un partido a Venezuela, perdiéndolo, fallándose un penal, pero tiene la capacidad, inclusive la rebeldía anímica de reponerse a una Venezuela que venía mejor. De alguna forma, a ver, siempre uno va a poner, va a mirar de reojo y con desconfianza la posibilidad de cambiar a mitad de camino un técnico. Ya Perú cambió a un técnico que destruyó lo que dejó Gareca, que fue Juan Reynoso, ya asumió Fossati, que fue su primer fusible, y hay dos formas de ver esto. No, ya para qué me deshago de Fossati, si hay tan poco por lo cual luchar en esta eliminatoria, por lo tanto, que cumpla su contrato y lo termine, y no voy a pagar otra indemnización más, aunque seguramente, como no hay cláusula del monto, les gusta, pues, poner cualquier cifra, y para los uñas largas eso es ideal. Pero, ¿es un momento para cambiar de técnico o es resignarnos y terminar esta clasificatoria? ¿O pensar que para marzo haya un nuevo comando técnico que inicie un trabajo que vaya hasta el 2030? Claro, va por ahí. O sea, también depende mucho de lo que piense el baboso de Lozano, ¿no? Pero creo que si se proyecta al 2030 no sería mala idea cambiar de técnico, porque si cambias de técnico ya no estás apuntando al 2026. Ya estás apuntando a comenzar un nuevo proceso y aprovechar esos seis partidos o cuantos sean los partidos que te quedan hacia esta eliminatoria para ir probando, para ir armando a tu selección de cara al futuro. Respóndanme sí o no, casi como un ping-pong. Aldo Parodi, en marzo, ¿Fosati debería seguir siendo técnico de Perú? No. No. Rodrigo. Lo más probable es que no, Eric. Eric. No. En marzo ya no debería ser el técnico de Perú. No, no, pero también pienso que ningún técnico serio va a querer venir al Perú con un presidente como Lozano y con el fútbol peruano como está, la verdad. Entonces, es un poco la duda, ¿no? Bueno, mis cracks, así despedimos una nueva edición futbolera del día de hoy. Gracias por vernos. Comenta qué te pareció la goleada de Brasil ante Perú y nos vemos en un próximo video.